Vamos chavales, vamos a por la máquina Cyborg, es una máquina, teóricamente es facilita, aunque hay algunas cosas que están bastante interesantes, así que bueno, esta la metaría en la lista de reproducción del EJPT, para aquellos que se quieran certificar de este examen, así que bueno, como siempre, vamos a ir a por nuestro entorno de trabajo, bueno, nuestro director de trabajo, mejor dicho, TryHackMe, vamos a crear una carpeta con el nombre de la máquina, Cyborg, vamos aquí adentro, vamos a crear otra carpeta que se llama nmap, y aquí adentro vamos a hacer un escaneo de puertos, queremos ver cuáles están abiertos, y queremos meterle la configuración para que vaya al máximo de velocidad, 10, 10, 155, 2, 16, y todo esto vamos a meterlo en el fichero basic scan, voy a pavar aquí, vale, bueno, pues vamos a hacer un escaneo de los puertos que están abiertos, quiero que me los reporte a medida que se van mostrando, bueno, detectando el nmap, así que bueno, vamos a darle al enter, veo que tengo el puerto 22 abierto, el 80, bueno, pues el 22 ya sabéis que es el SSH, y por el 80 es un servidor web, como no nos muestra ninguna cosa más, mientras va acabando, vamos a el Firefox, y como hemos visto que tiene un puerto 80 abierto, vamos a ver qué hay por ahí, vamos a chafardear que hay en su web, la máquina se pone ahí a, bueno, 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 a ver, a ver, a ver, vamos a bajarle un poco la intensidad, vamos a utilizar la plantilla de temporizado 5, con esto ahora también rápido, pero no tan rápido como la configuración que estamos utilizando, vale, por aquí tenemos el index html por defecto de apache cuando lo instalas, en principio por aquí no habría nada escondido, ¿no?, joder, se pone ahí a, se enchicha la máquina y no hay quien la pare, vale, por aquí no habría nada interesante, así que podríamos tirar por aquí un fuzzing con gobuster, para ver qué contenido tiene la página oculto, vamos a pasarle como siempre el user share, checklist, discovery, web content, y aquí el directory list 2, 3, medium, y vamos a utilizar las extensiones que utilizamos siempre, html, txt, php, y vamos a añadirle el addslash para que, bueno, ya sabéis, me repito como un loro, bueno, en caso de tener un cgibin por la página, si no le ponemos este parámetro, el cgibin se muestra con esto, cgibin, si lo buscamos así, no nos va a salir nada, y en caso de que tuviera el cgibin la carpeta, si le metemos la contrabarra, por ejemplo, bueno, en este caso no la tiene, pero nos la podría reportar, ¿vale?, así que vamos a lanzarle este escaneo, vamos a ver, vale, hay un icons, un admin, que este parece ser interesante, vamos aquí adentro, vale, por aquí tenemos una página todo guapa, todo resulona, también tenemos un etc, interesting, vale, vamos a mirar que hay por aquí, es una carpeta de música, ¿no?, mi nombre es Alex y soy un productor, soy un productor de música del United Kingdom, bueno, explica un poco su trayectoria, ¿no?, en el mundo de la música, este señor Alex, aquí hay algo, aquí parece que hay una conversación, ¿no?, Josh le dice a Adam, ¿vas a ver el partido de fútbol este finde?, y Adam dice, sí, sí, claro que sí, y John dice, bueno, pues, te veo ahí, John digo, Josh, y luego está Alex, que dice que no, ¿vale?, porque ha estado por aquí configurando el Squid Proxy, que bueno, es un, dice que es un servicio que normalmente se utiliza para darle más seguridad a la web, pero que ha conseguido que sea más inseguro, vale, 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 bueno, aquí es lo que os he dicho, bueno, pues, dice que hay un backup en Music Archive, así que, bueno, estaría interesante ver si podemos encontrar ese backup, si le damos a Download, Archive, podría ser esto, si vamos a Listen, no habría nada, vale, este Archive, esto no lo estaba buscando, Archive.tar, esto me lo voy a llevar a la máquina, por aquí, bueno, seguimos con el ETC ahí en paralelo, que ahora lo miraremos, vamos por aquí, vamos a crear un directorio content, y aquí dentro, mkdir, a ver si escribo bien, mkdir content, y aquí dentro vamos a meter el contenido que nos vayamos encontrando en la máquina, vamos a hacer un wget a esto, vamos a especificarle el protocolo, hqqp, ahí, vale, se va descargando, podríamos, esto no sé si va a tardar mucho, vamos a ver qué hay por aquí, ETC, de mientras, Squid, bueno, ya nos ha hablado de que está trabajando con el Squid, ¿no? nos enseña la contraseña, parece, musicArchive, vale, nos dice que el backup es de esto, del musicArchive, y nos da una contraseña, por lo que, igual nos pide contraseña ahora a descomprimir esto, por aquí teníamos la configuración del Squid, en principio, no vamos a tirar por aquí, vale, pues vamos a intentar descomprimir esto, esto era tarxf, y, teóricamente, tendríamos home por aquí, vamos a, esto que sería un usuario, no, creo que no, vamos a ver qué tenemos por aquí, def, finalarchive, vale, tenemos como unos cuantos archivos, una carpeta data, vamos a hacer un cut al Ritmi este, a ver de qué se trata, vale, esto es un backup de Borg, o sea, Borg es una utilidad para hacer backups, creo, a ver, Borg, backup, bueno, sí, parece que nos ha hecho una copia de seguridad con este, con esta utilidad, ¿no? vamos a ver usage, a ver cómo nos podemos utilizar, aprovechar de esto para extraer datos, porque por aquí, si nos metemos en datos, esto no es leíble, en principio son binarios, y esto no es muy leíble, por lo que seguramente existe una utilidad para montar todo este tinglado, y verlo en claro, que nos ha, de qué nos ha hecho una copia de seguridad esta persona, vale, por aquí, crea el repositorio, vamos a buscar por mode, por aquí, a ver, a ver, vuelvo a buscar, vale, está cargando, esto lo voy a quitar ya, porque no es interesante, a partir de esto, vamos a meter todo este escaneo en tryhack.mythiwork.content, anowowaster.txt, ya sabéis, para, nos lo metemos aquí, y así, en caso de que no nos acordemos de, según qué recursos hemos encontrado, no hace falta repetir el escaneo, por lo que la máquina no se lleva ruido, y no, y bueno, es más eficiente, ¿no? Así no tenemos que repetir lo mismo, vale, por aquí, a ver, el mount, ¿dónde cojones está? Porque le he dado a aquí, y igual estoy ciego, vale, vale, el coño, sí, sí, está aquí, vale, en principio, nos podemos ir por aquí, board, esto lo tengo instalado, board, mount, mount, repository of archive, esto sería final archive, igual, y el mount point, que por aquí, vamos a ponernos un, vamos aquí, salimos fuera, mkdir, vamos a crearnos un temp por aquí, mkdir temp, y nos lo vamos a meter por ahí, vale, a ver, a ver, nos hemos quedado cortos, a ver, temp, vale, en principio se tendría que montar aquí, vale, nos pide una contraseña, y bueno, si os fijáis por aquí, lo que hemos encontrado en etfsquidpassword, esto es una contraseña que parece que esté cifrada, ¿no? no va a ser en texto plano, si la probamos, nos dice que es nifli, vamos a mirar si esta contraseña, uepa, no, claro, es que le hemos hecho, no le hemos hecho el copy correctamente, a ver, si ahora ya sí, vamos a probar otra vez, no, si la buscamos en internet, a ver si nos sale la equivalencia, uepa, ue, por aquí, a ver, a ver, a ver, este es el hash, a ver si nos encontramos la equivalencia por aquí, no, bueno, aquí nos sale la máquina cyborg, estos son spoilers, fuera, 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 vale, pues nos tocaría craquear la mano, así que nos podemos ir por aquí, esto, el nmap, no hemos acabado de hacer el escaneo, lanzándole lo que siempre lanzamos cuando tenemos reportados los puertos, pero vamos a dejarlo por aquí para, bueno, para no enfadar a los dioses, vamos a hacerlo de siempre, con esto vamos a hacer un escaneo un poquito más detallado de los servicios, porque, bueno, nos puede sorprender, imaginaos que estamos intentando hacer una cosa súper, hiper, mega difícil, pero luego es que el SSH es súper inseguro y tiene una versión súper desactualizada, entonces, es, bueno, full scan, bueno, en principio sería esto, y lo dejamos hacerse, no nos va a reportar nada, ya os digo, vamos a irnos a tryHackMeCyborgContent y aquí vamos a meter el hash, nanohash, dejamos por aquí, tengo el hash identifier, es esta utilidad igual, no funciona bien, a ver, hash identifier, como ahora vamos a hacer fuerza bruta, estaría bien saber a qué tenemos que hacer fuerza bruta, no, con qué, apache, md5, vale, pues vamos a probar con hashcat, apache, lo de, vamos a buscar esto, a ver si hay algún modo, vale, el modo 100, o sea, 1600, parece que nos permite crackear este hash, así que 1600, vamos a irnos por aquí, hashcat, o sea, esto era, modo, 1600, pasamos el hash y en principio, es que con hashcat no tengo mucha soltura, no lo utilizo muchas veces, vale, yo creo que ya nos lo ha crackeado, pero es porque ya he hecho la máquina previamente, así que si damos un show, vale, sí, esto es porque ya realicé la máquina ayer o antes de ayer, pero bueno, con este modo en principio tendría que crackearse, y os saldría lo mismo, solo que teníais que esperar un poquito, no me acuerdo con todo, tuve que esperar para que me saliera el resultado, vamos a probar si esta es la contraseña con la que está protegida el backup y en principio sin, si nos vamos fuera, esto lo voy a quitar, esto lo voy a quitar también, voy a ir a temp y a ver si me ha montado todo, vale, tendría por aquí music archive, vale, entonces tendría tendría por aquí el backup, no, en principio nos ha hecho un backup de todo el directorio home alex, por lo que me podría meter otra vez aquí, tryhack me, tryhack me, content, me he creado un users, .txt, por aquí tendría alex, aunque por aquí he visto algo como Josh y Adam, así que esto me lo podría guardar, ya sabéis por si tengo alguna contraseña y quiero probarla con todos los usuarios, podría hacer fuerza bruta por el puerto SSH, así que nos vamos aquí dentro a ver que nos tiene este señor, vamos a hacer un tri para visualizarlo todo mucho mejor y no tener que hacer un CD, tal, me voy para afuera, vale, tenemos en desktop un secret.txt, esto me lo voy a guardar, cat desktop, tal, a ver, bueno aquí como que nos dice, esto es como un mensaje, ha roto la cuarta parte de la máquina y nos dice algo a nosotros de, bueno, si habéis llegado aquí, la polla, voy a ver que hay aquí, a ver si esto no es una tontería, a ver, no voy a ser tan borde, esto en verdad motiva, a ver, bueno aquí dice Alex que como es horroroso recordando contraseñas, pues que ha tomado el consejo de sus amigos y la ha notado, va mucho más seguro esto, y encima en un backup que tiene compartido por la web, así que bueno, en principio tendríamos credenciales de este usuario, vamos a intentar introducir o iniciar sesión por SSH, 216, y a ver, vale, pues ya estaríamos dentro, muy bien, vamos a ver si podemos ejecutar algo como sudo, vale, podemos ejecutar esto como cualquier usuario sin necesidad de meter contraseña, vamos a ver que es esto, vamos a mirar primero, vale, se puede escribir, lo podemos ejecutar como sudo, por lo que podríamos meter aquí un comando, vamos a hacer una cosa, para ir rápido lo que podríamos hacer realmente es como siempre, como esto se va a ejecutar como root al final, nos damos permisos de ese ID a la bash, no podemos escribir, a que coño, pero si soy el propietario, vale, puedo leerlo, ejecutarlo, leerlo, ejecutarlo, pero si soy el propietario, así que le puedo cambiar los permisos, así que esto me da igual, vamos adentro, chmod, 4755, a la bin bash, para poderlo ejecutar con permisos ese ID, así lo puedo, perdón, ah coño, es que le da permisos de lectura, vale, 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 nada, nada, ahora, en principio sí, estamos aquí dentro, y por tercera vez, 4755, a la bin bash, y teóricamente, cuando ejecutemos esto con sudo, a ver, a ver, se ha hecho todo el tinglao, si miramos los permisos de la bin bash, teóricamente se tendrían que haber cambiado, y podríamos ejecutarlo como el usuario propietario, efectivamente, bueno, pues antes de daros el orgasmo final, vamos a mirar si podríamos haber entrado de otra manera, bueno, por aquí tenéis la user, por si queréis ganar punticos en tryhackme, vamos a ver si hay algún otro usuario, porque he visto que hay varios colegas por ahí hablando, pero yo no sé si la máquina es solo de Alex o qué, vale, existe Alex, Ruth, vamos a grepear por Adam, no, Josh, vale, pues en principio si hubiéramos tirado por un ataque de fuerza bruta, no sé si esta contraseña figura en robyou, cat etc, user share worklist, robyou.txt, que tep, en principio no, vale, no, si hubiéramos tirado, una vez supiéramos que el usuario es Alex o que es un usuario válido en la máquina, no podríamos haber tirado de fuerza bruta, bueno, es una comparación que está bien hacerla, vale, pues ahora ya podemos hacer un bash-p y ya estaríamos como root en principio, muy bien, vamos al directorio de root y por aquí también tendríais la root.txt, ya sabéis, por si queréis ganar puntos en tryhackme y queréis subir de nivel y tal, así que bueno, esta ha sido la máquina de hoy, espero que os haya gustado la resolución y ya sabéis cualquier cosa, en los comentarios cualquier aportación o otra vía alternativa de entrar a la máquina o de escalar privilegios, bueno, será guay recibirla, así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo, que vaya bien. Chau! 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 Chau!